Virgen de Copacabana 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 Alejandro, a la verde, falso y mentiroso Así es, así es, fue a Perú Ayer te viste en cuatro brazos, en tu revienta por el lado No has engañado y mencionado, sin embargo te has llegado Paloma alegra, maliciosa, mala chiquilla y mentirosa Tú has jugado conmigo, yo tenía un gran dolor Ayer te viste en cuatro brazos, en tu revienta por el lado Y tan chiquita de mi vida, sigo amando bandida Pero ya no quiero tu cariño, porque has herido mi vida Tú has jugado conmigo, yo tenía un gran dolor Chino Frank, Chino Frank, Chino Frank, Chino Frank Rao El servicio, el licoron y el salido Fue el cabelito oscuro Para Coky, Roky Rebeta Curio, lo que es de bonita Coky Arriba señores Roky El ingeniero de la Rebeta Curio Arriba señores Arriba señores Arriba señores Arriba señores Adelantales Antestares Y la guía más que tal es mundial Antestares Marcacoladas Antestares Ven aquí, llego de tu lado, ven de aquí y ahora nunca vuelve Pensárame con su miedo, que por mí estoy llorando Es por ti sino lo niño que sufrirá nuestra separación Siempre decías quererme amarte, ahora es mejor nunca separarnos Ahora ya ha pasado el tiempo, seguro ya lo olvidaste Díganse de mi pobreza que te brindé con todo el corazón Ese dolor me duele en la alma ¡Gate! ¡Chiti! ¡Garria! ¡Garria! ¿Dónde está Carria? ¡Barria Santa Bárbara! ¡Machorro, machorro! ¡Chiti! ¡Garri! ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¡Campo! ¡Ever Travis! ¡Me morro! ¡Míganos para arriba! ¡Machorro, machorro! ¡Machorro, machorro! ¡Amigas! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡La mancha más alegre de una bulla! Marisita, Marisita, Marisita viene desde Manchay, ¿ah? Ricardo para Marisita desde Manchay, las hermanitas, la familia... ¡Marisita! ¡Manchay, manchay, 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 chay, 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 chay! ¡La calopla! ¡Tengo sed, tengo sed! ¡Radio! ¡Feliz Roti! ¡Independencia! ¡Feliz Roti! ¡Feliz Roti! ¡Es el película! ¡Roti! ¡Roti! Randy 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 Jamás podré perdonarte Nunca podré olvidarte Lo que tú hiciste es conmigo No tienes por condenar Jugaste con mi amor sincero Y luego que abandonaste Y no querés rellamarte Yo no pienso no ser idiota Dejándome de mi triste Ahora te ha pasado el tiempo Regresas arrepentido Sabiendo que no te haría Jamás te perdonaría Recuerda que todo se paga Lo que estás de tu sabida Así es que sigue tu caudillo Aunque no de la gente en el alma No más podré perdonar ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Eso Ricardo Alonso, justo hoy cayó su cumpleaños también, su aniversario de Randy. Rubén Takuri, Rubén Takuri, por favor, Malaver, ven para acá, pues sí, ven para acá, está bien que te quiso con zapatillas nuevas, ya está bien, está bonito. Rubén Takuri, te mando un presente, Rubén Takuri, Rubén, Rubén, Rubén Takuri, Malaver, si se viene un poquito para adelante, maestro, por favor, con todo respeto, porque estamos haciendo, a ver, a ver, es el regalo de la promotora Huichazapa, Huichazapa, ya no jalachaki, qué bonita, ahora vamos a ver qué cosas puede ser, qué cosas puede ser, debe ser mil dólares o dos mil dólares. Seguimos, 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 muchachos, a ver, a ver. Saca Ricardo, sácalo, Ricardo, sácalo, qué cosas, culebra, qué cosas, rompen las manos, por arriba, por arriba. Allá, son tres gramos, tres gramos para chicas, ay, ese, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, de verdad, qué bonito. Faltan mis fotos, faltan mis fotos, no vale. Señores, señores, esto me lo debo a ustedes, Oscar Gamarra, Luisito, la gente de Tolporo, gracias, maestro. De verdad, lo voy a tener en un lugar muy, pero por delante de mi hogar, en mi casa, bonito gesto, de verdad. Esto es para ustedes, muchas gracias, maestro Rubén Takuri, la empresa Takuri Producciones. Oye, sacó largo, mira acá, esto aquí, está buscando la jerba, carajo, toda la vida. Gracias, Takuri, gracias. Esto es de ustedes, señores. Esto es de ustedes, esto es de ustedes. Para todas, madres, madres, una sola, nunca te olvides, hermano. Chiviniva七 Minsor. ¡Chiviniva jemando! ¡Chiviniva yo, no sé cómo cantarte más! ¡Muy bien! ¡ dzisiaj no hay8 o 2,000histoirez! ¡ ¡Llívia máita! ¡Dalívia máita! ¡Llívia máita! ¡Con mucho chops! ¿Cómo has estado, linda madrecita? Que tus hijos quieren saludarte Cariño, amor, que nos enseñaste Oh corazón, corazón de madre El corazón, el corazón, el corazón En nuestros bellos recuerdos Me diste, mi linda madre Contigo de hermosura Aníbal y dolor de madre En cuanto a las caminas Me diste, mi linda madrecita ¿Cómo se merece? Me grita, mi linda madre Preciado como se merece En sus treinta y dos aniversarios Arriba señores ¿Dónde está nos hecha el señorita Rambi? Arriba, arriba Arriba señores Para aquí Barú Gracias Perú Con este aniversario Gracias, gracias, gracias Treinta y dos años Chiqui Ese es mi saco largo, chiqui, llorando Como siempre Notita Leon y la huaca Leon y la huaca Salud Leo, salud Paco Rojas Chico Ramos Tú eres en esto El partícipe Soy yo Ojita, puertee Fíjate, fríjate Compensa Para las mujeres Señores ¡Qué emocionatorio! ¡Mira, quina, quina! ¡Mira, quina! ¡Mira, quina! ¡Mira, quina! ¡Mira, quina! ¡Mira, quina! ¡Vacito! ¡Llegó Patu Lucas, llegó Patu Lucas! ¡Mira, quina! ¡Mira, quina, quina! ¡Mira, quina! Yo me he cansado, me voy de casar, juro por Dios me devolver Yo me he cansado, me voy de casar, juro por Dios me devolver Solo te pido que nunca olvides que yo te quise con mucho amor Solo te pido que nunca olvides que yo te amé con brazos No me baña cuando me muera, yo no quisiera verte llorar No me baña cuando me muera, yo no quisiera verte llorar Ayer mi tumba yo no quisiera verte llorar Ayer mi tumba me da feliz y a mi mar se ha malo La Bolínea, Flotrina, Diosito toma, Mari Castillo Yo me he cansado, me voy de casa, juro por Dios me devolver Yo me he cansado, me voy de casa, juro por Dios me devolver Yo no te pido que nunca vayas, que yo te quise con mucho amor Yo no te pido que nunca vayas, que yo te amé con una pasión Yo me bailo cuando me muera, yo no quisiera verte llorar Yo no me bailo cuando me muera, yo no quisiera verte llorar Allá en mi tumba yo no quisiera verte llorar por tu sufrir Allá en mi tumba no da más risa, la misma falsa malabue ¡Eh! 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 Llegó el papá de Ricardo Señores Muchas gracias